El conjunto de corredores de Juegos Deportivos Nacionales se acerca a estas justas por primera vez en su historia. Este equipo es un grupo de jóvenes con grandes aspiraciones en el fútbol, en una zona donde el técnico cuenta que es complicado armar una escuadra de balompié, pero ante todo lucharon y hoy están a solo 90 minutos de acción de conseguir un enorme objetivo. Bastante interesante, nuestra zona es bastante alejada y nos cuesta mucho armar equipos, son zonas muy alejadas, entonces tenemos que buscar dos, tres muchachos de un lado, que otro de otro lado y ahí vamos armando un equipo. Los compañeros, mis asistentes, Deini y el compañero Rubiel, este año tuvimos una necesidad en nuestro pueblo, en la Aurel, nosotros somos de la zona y conocemos la zona y casi nunca habíamos participado en Juegos Nacionales. Joseph Salazar es el entrenador de estos muchachos y cuenta cómo en este primer año consiguieron cosas que nunca se imaginaron en un inicio de competencia. Hoy viven su momento al máximo y sueñan con lograr lo más importante, la clasificación a los Juegos que serán en julio. Nuestro primer año nos propusimos, ok, vamos a armar un proceso, vamos para adelante, vamos a ver cómo nos va y resulta que en nuestro primer año, nuestro primer proceso, estamos en la final de, a un paso de Juegos Nacionales. Creo que bastante la ayuda de Dios y bastante motivados los muchachos también. Aunque pareciera que el 0 a 0 favorece las intenciones de corredores, el técnico dice que trabajarán el partido de la mejor forma posible, para derrotar a un equipo que respetan como es Pérez Celedón. Fútbol, fútbol, yo técnicamente o tácticamente yo le puedo decir a usted que vamos a atacar los que nos van a atacar, no, 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 es fútbol, tratamos de que el equipo de uno sea muy ordenadito, muy ordenadito, pero es un equipo que todas las peleas nunca se va a dar por vencido, se los garantizo y eso es lo que se van a encontrar allá, se van a encontrar un equipo guerrero, un equipo que toda la lucha no se va a dar por vencido. El duelo en corredores, donde el sueño de dos equipos se cumplirá, pero solamente para uno, será este sábado a las 12 de mediodía en Laurel. ¡Suscríbete al canal!